8.45 de la mañana y atención con esta alerta informativa porque vamos a ver a continuación la situación en la casa de Manuel Burga luego de haber sido declarado no culpable por la justicia de los Estados Unidos. Ayer el propio Manuel Burga dijo que al enterarse de que ya estaba siendo librado y no tenía ningún peso con la justicia norteamericana iba a llegar a nuestro país quería volver al Perú lo antes posible y así lo ha hecho Maricel porque ya está en la ciudad de Lima. Y es por eso que tenemos comunicación en vivo ya con Cintia Garreta la tenemos en imágenes para que nos comente cuál es el movimiento en el lugar 8.45 de la mañana Cintia ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Maricel Alicia efectivamente como bien lo relatan ustedes Manuel Burga ya se encuentra a estas horas de la mañana al interior de su vivienda ubicada aquí en la cuadra 3 de la avenida Santa Cruz en San Isidro. Pero él ha llegado al Perú a Lima exactamente 7 y cuarto de la mañana es que abandonó el aeropuerto internacional Jorge Chávez y de inmediato se dirigió hasta su vivienda. Como sabemos él ha sido hallado no culpable pues del delito por el cual se le investigaba por presunta asociación para delinquir se le imputaba haber recibido más de 4 millones de dólares en el caso que ha sido investigado mundialmente como FIFA Gay. Una vez que ha sido absuelto por la corte de Estados Unidos es que el de inmediato ha tomado un avión para el Perú y a estas horas de la mañana ya se encuentra al interior de su vivienda. Tenemos precisamente Alicia Maricel las imágenes del instante en el que ingresa Manuel Burga al interior de su vehículo muy rápidamente efectivamente por su cochera lo hace rápido cierran de inmediato las puertas y hace solo unos minutos ha salido un trabajador del ex director de la federación peruana de fútbol del ex presidente y lo que nos ha manifestado es que hoy no va a declarar vamos a escuchar lo que nos dijo su presencia y su visita y que por favor les pida que hoy día respeten su privacidad ya no habría declaraciones porque está cansado el viaje y también va a pasarla con su familia si está muy agradecido por ustedes entiende su trabajo y más adelante lo va a hacer con mucho gusto. ¿Va a convocar una conferencia de prensa? Mire no tengo idea solamente me ha comunicado que les agradezca a cada uno de ustedes. ¿No va a salir a comer ceviche? No, no va a salir es lo que ha dicho ¿cierto? Es lo que ha dicho solamente me ha comunicado que por favor les agradezca y que no va a poder oír declaraciones porque va a estar con la familia. Ya gracias disculpen. Muy bien Cintia, ya escuchamos entonces al personal de su seguridad, de vigilancia de su casa asegurando que Manuel Burga pues confirmando que está en Lima pero asegurando que está sumamente cansado por el viaje y por ende no declarará el día de hoy. El propio Manuel Burga comentó ayer pues a la salida de los tribunales de que lo que más quería ahora que ya estaba absuelto o declarado no culpable era volver al Perú para comer un ceviche y un buen lomo saltado. Imaginamos que eso será entonces el almuerzo del día ¿no? Bueno, si no es hoy, será mañana, parece que quiere un poco alejarse de toda esta situación complicada, pasarla con la familia, estar con ellos al interior de la vivienda. No sabemos si tal vez en algún instante sea tanto su deseo de comerse cevichito que salga de la vivienda y ahí nosotros vamos a estar pendientes a cualquier declaración que pueda ofrecer Manuel Burga ¿no? Porque Cintia, lo que se sabe es que se decidió de manera unánime luego de varios días, siete exactamente de deliberación, que los miembros del jurado del Tribunal Federal en Brooklyn acordaran declararlo no culpable. Que tiene una diferencia con el ser declarado inocente, el no culpable significa que existen muchos indicios de culpabilidad, sin embargo no hay algo concreto que determine la misma y ser inocente es que no hay ningún detalle que lo coloque en situación delictiva, él ha sido declarado no culpable. En específico y según el doctor César Nakazaki, abogado aquí en Perú de Manuel Burga, es que no se encontró la documentación que sustentaría que él recibió los cuatro millones de dólares en sobornos de empresas que manejaban los derechos de transmisión entre el 2010 y el 2015. Es decir, pues se tenía esta presunción, pero cuando intentaron indagar dónde estaba este dinero, pues no encontraron, tampoco nadie atestiguó de que lo había entregado o que Manuel Burga lo había recibido y ante la falta de sustento y de pruebas para acusarlo, es que decidieron declararlo no culpable. Bueno, Cintia, nosotros estamos ya con tu señal en vivo para estar a la expectativa de los movimientos que ocurran en la vivienda de Manuel Burga y con eso, ¿te parece si regresamos en algunos instantes más? Perfecto, no hay problema. Regresamos, Cintia, muchísimas gracias. Gracias. Buenos días.